Se me fue mi amor Y no se pa' donde Se me fue mi amor Sin decirme vuelvo Se me fue mi amor Se me fue mi encanto Y no se hasta cuando Lo volveré a ver Quisiera su sombra ser Su suerte correrla yo Seguir su camino Y el mismo destino Que tiene tenerlo yo Quisiera poder volar Hacia donde está mi bien Volar por los aires Cruzar esos mares Llegar a morir con él Se me fue mi amor Pero no es pa' siempre Y tal vez si vuelva Otra vez a mí Yo le pido adiós Si no vuelve a verme Mil veces la muerte Es mejor morir Quisiera su sombra ser Su suerte correrla yo Seguir su camino Seguir su camino Y el mismo destino Que tiene tenerlo yo Quisiera poder volar Hacia donde está mi bien Volar por los aires Cruzar esos mares Llegar a morir con él Desde la noche Llegar a morir Llegar a morir Llegar a morir Ocasí